Presidente, muchísimas gracias. Señorías, en primer lugar, agradecerles la invitación a comparecer hoy aquí. Y me van a permitir que, lógicamente, ya que somos una federación de industria, a la que represento la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores, que en este momento me acuerde y tenga unas palabras para los miles de trabajadores en conflictos de todo tipo, que en este momento están con problemas muy graves o anunciados despidos o cierres de planta o problemas muy importantes, como son Nissan y toda su cadena de proveedores, Alcoa en toda su extensión, no solo Alcoa Lugo, Alcoa Coruña, Alcoa Avilés, Esniace de Cantabria, que por desgracia ya se han llevado a efecto los despidos. Podría continuar, pero quiero que, y creo que es justo además, que ya que tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes, pues me permitan este recuerdo y mis palabras de solidaridad hacia mis compañeros y compañeras. Bien, después de agradecer, quiero decirles que, como bien conocen, lamentablemente estamos en un momento de una pandemia, donde se produce esta comparecencia. Y lo primero que tengo que decir es que esta pandemia lo que ha puesto es a prueba todos los sectores económicos y por buscar alguna línea positiva diría que también nos va a servir o nos tiene que servir para ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y en el caso de la industria que nos ocupa hoy, tengo que decirles que una gran mayoría, por no decir casi todas, de cualquier actividad o que estén ubicadas en cualquier territorio de nuestro país, se ha visto, por desgracia, negativamente afectada por esta pandemia. Lo que sí que me gustaría es que no nos centráramos solo en los casos mediáticos que han ocurrido y, dada la situación que la pandemia ha venido a agravar, como les decía, a los problemas existentes, creo que hay situaciones importantes que nosotros veníamos ya diciendo anteriormente que venían anteriormente de los problemas que tenía la industria. Y esta pandemia lo que ha hecho en algunos casos es acelerar decisiones empresariales que probablemente igual, si no hubiéramos tomado medidas, pues se hubieran tomado independientemente de que tuviéramos la pandemia o no. Repito, probablemente las haya acelerado, incluso puede ser que hayan sido más drásticas algunas de las decisiones que se han tomado por las empresas. Pero estamos de acuerdo todos, quiero dejarlo bien claro, dado que hay también un rumrum mediático, por circunstancias que todos conocen, quiero dejar claro que desde mi organización estamos de acuerdo que en estos momentos las empresas necesitan apoyos puntuales y claros por parte de todas y de todos. Todas las administraciones y todos, creo que los partidos políticos debieran estar de acuerdo en que hay que apoyar a las empresas en este momento. Y mi organización lo tenemos clarísimo, que hay que apoyar a las empresas. El ejemplo, vamos, el lunes pasado yo mismo tuve la ocasión de participar en la presentación del plan de apoyo al automóvil tan demandado. Ayer se presentó el de turismo, etcétera. Creo que ese es el camino, que se participe y que se apoye a las empresas de todo tipo. Pero, vamos, yo lo que quiero manifestar es que estaríamos cometiendo un gran error y con consecuencias fatales para nuestro futuro si no aprovechásemos esta situación del COVID para, pues bueno, este término que se utiliza ahora, ¿no?, de reconstrucción. Pero yo creo que debemos de aprovechar para resolver los problemas, como decía antes, de la industria que son estructurales en nuestro país. Por ello, si me permiten, en el inicio de mi intervención quería centrar mi exposición en los problemas que desde hace tanto tiempo afectan a la industria. Primero, quiero reconocer que en estos momentos el término industria ha entrado a formar parte del discurso político, porque hasta hace no tanto, señorías, no era un tema principal en el discurso político. En estos momentos, no solo en nuestro país, no solo a nivel central, como es el Parlamento, por supuesto, sino a nivel de las comunidades autónomas, ayuntamientos y, muy importante, la Unión Europea, se está hablando de industria. Por lo tanto, nos felicitamos de ello. Es más, ahora mismo tenemos un Ministerio de Industria tan deseado, tan importante y que tantas veces habíamos reclamado desde nuestra organización y creo también que desde los ámbitos empresariales de todo el mundo que estamos en el sector industrial. Pero sí me gustaría aquí remarcar también, y le pediría al Gobierno, en este caso que tiene las facultades, que estaría muy bien en estos momentos un gesto hacia el sector industrial. Y ese gesto sería que, dado que es un Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Comercio y Turismo tienen secretaría de Estado. La industria no tiene secretaría de Estado. Creo que sería un gesto muy importante para poner en valor esa política que está llevando el Gobierno de poner la industria en el lugar que se merecen los debates en nuestro país. Por lo tanto, yo quiero manifestarlo y pedírselo al Gobierno. También quiero decirles que los distintos gobiernos anteriores, todos los que ha habido, han elaborado un buen número de documentos sectoriales, transversales, sobre la industria. Pero también, con esa misma firmeza, les tengo que decir que raro es el documento que ha tenido alguna repercusión sobre la producción industrial española. En nuestro país, y en nuestra opinión, tenemos muchísimos documentos, muchísimas medidas, iniciativas que toman las autonomías, los ayuntamientos, la administración central, pero, por desgracia, la mayoría de las veces son medidas inconexas, que no se coordinan entre ellas, con lo cual perdemos un potencial muy importante en nuestro país si todas esas medidas, todas estas administraciones que tienen competencias en materias industriales se coordinaran a la hora de tomar esas medidas de apoyo a la industria. Casi todos los que nos dedicamos a la industria coincidimos en los diagnósticos. Seguro que ustedes, en comparecencias anteriores, me consta que ya han oído el diagnóstico y cuáles son las claves o cómo se van a condicionar el futuro industrial. Yo me gustaría centrarme en una pregunta que nos debiéramos de hacer todos, ¿no? Y es, ¿qué industria, qué modelo industrial queremos para nuestro país? En primer lugar, me gustaría marcar lo que es industria, ¿no? Porque las cifras que se dan, dependiendo para qué se den, se aportan unas u otras, ¿no? Cuando se habla de empleo, cuando se habla de peso de la industria en el PIB, se considera el conjunto de la industria. Ahora bien, cuando entramos a hablar de industria, ya parece que nos centramos solo en la industria manufacturera. Y no pensamos en otras industrias, como la industria extractiva, como la industria de la generación de energía, que son igualmente importantes para nuestro país y que también deben ser consideradas, por supuesto, industrias. Eso es para lo que nosotros opinamos de la industria. La industria es todo esto. Y nosotros, desde nuestro sindicato, creemos que España necesitamos una industria sólida, fuerte y diversificada. Ya sé que esta expresión no es nueva. Seguro que la han oído un montón de veces y que ustedes seguro que incluso la han manifestado. Pero me van a permitir que, bajo nuestro punto de vista, habría que añadir en estos momentos, y debido a la experiencia que hemos cogido con esta pandemia, otros dos calificativos. Y es que nosotros necesitamos una industria adaptada y adaptable. Adaptada a las posibilidades que tenemos como país y adaptable a las necesidades específicas que pudieran surgir, como hemos visto, repito, en esta pandemia. Habrán visto, durante esta pandemia, que nuestra industria ha sido, por desgracia, incapaz de suministrar determinados productos. Desde la simple mascarilla, esta no, que ya es de industria española, por cierto. A geles o cualquier tema, respiradores, hemos tenido problemas y nuestra industria no ha sido capaz de suministrar esos bienes. Pero, a la vez, tengo que remarcar la capacidad que han tenido algunas, muchas industrias, de adaptarse para que, en estos momentos, sí puedan facilitarnos al conjunto de paraís esos bienes, esas necesidades, esos productos que necesitamos. Esto, a veces, no es fácil de entender para los ciudadanos, pero, quizá, la explicación habría que encontrarla en lo ocurrido en determinados sectores, en las deslocalizaciones masivas, en la dualidad y en la polarización que se da en la industria. Y aquí me quiero centrar en el primer problema de la industria, la composición de nuestro tejido industrial. Yo lo definiría en tres conceptos. Dualidad productiva, que tenemos pocas empresas modernas y actualizadas, junto a un número más importante de empresas, pues no sé si decir obsoletas, pero no tan modernas. Tenemos también una polarización territorial, con focos, muy pocos, focos territoriales industrializados, junto a lo que nosotros denominamos un amplísimo desierto industrial. Y luego, también, la tercera cuestión es una excesiva dependencia de grandes o muy grandes empresas, que la mayoría, además, son multinacionales. Verán que hasta ahora no he hecho ninguna alusión al tamaño de la empresa. Nosotros no somos de los que pensamos que, a costa de cualquier cosa, las empresas tienen que ser grandes o crecer. Yo creo que el tamaño de la empresa, por ser pequeña, no tiene que ser malo en sí mismo. Otra cosa es que, además, para crecer desregularicen cuestiones que para nosotros serían muy importantes. Podríamos hablar de legislación laboral, etcétera, pero no me voy a centrar ahí. Para nosotros el problema no está en el tamaño, sino en el carácter innovador y competitivo que tenga la empresa, sea grande o pequeña. El problema, como les decía antes, el mayor problema que tenemos en España es el monocultivo industrial que existe en buena parte de nuestro país, polarizando la actividad industrial casi exclusivamente, como decía, a ciertos focos, a ciertos núcleos. La desindustrialización que hemos padecido en las últimas décadas ha provocado extensas zonas, como decía, de desierto industrial, en las que existen pequeños oasis compuestos muchas veces por una única empresa o una única actividad de la que depende toda una comarca o toda una provincia. Esto hace, y quiero resaltarlo, que en estos casos no puedan tomarse decisiones meramente industriales sin adoptar otras medidas complementarias, porque, si no, profundizaremos en algo que estamos, yo creo que todos, combatiendo y convencidos, que es combatir esto que se llama o aumentando la España vaciada. Por cierto, en este contexto me gustaría que no perdieran de vista un acuerdo que para nosotros fue muy importante, como fue el acuerdo sobre la minería del carbón, que incluye la reactivación de las cuencas mineras, donde se demuestra que, si se quiere, se pueden hacer cuestiones muy importantes. Entonces, simplemente lo dejo ahí porque es un acuerdo muy positivo en esto que estábamos hablando. Nosotros queremos que, cuando se quiere, queremos, perdón, para nuestro país una industria sólida que aporte a su vez solidez en el crecimiento económico y, además, ese crecimiento sea homogenizado para el conjunto de país. Y luego, como les decía antes, el tercer elemento que decimos es el tema de una excesiva dependencia, en unos casos más que en otros, de las grandes empresas. Y nosotros no es que reneguemos de las grandes empresas, ni muchísimo menos, pero sí nos rebelamos contra esas empresas que han recibido, en muchos casos, ayudas públicas directas, indirectas, y que, cuando llegan ciertos momentos, someten a los gobiernos, a las autoridades y a los trabajadores a verdaderos chantajes, chantajes con la amenaza de cierre o deslocalizaciones. Por lo tanto, ayudas a los gobiernos sin ningún lugar a dudas, perdón, ayudas de los gobiernos a las empresas sin ningún lugar a dudas, pero con condiciones y no todo vale. Bien, expuesto el problema, ¿cómo podríamos reducir esa dualidad o polaridad? Pues muy bien, es fácil, ¿no? Generando las condiciones necesarias para el desarrollo de la industria. Esto es facilísimo de decir, pero no es tan fácil de hacer. Y el problema, o nosotros vemos parte del problema, es que tenemos que hablar de industria en cualquier medida económica que se proponga o se adopte, porque cualquier medida tiene una repercusión en la industria. Por ello, si estamos, y espero que estemos todos de acuerdo, en que la industria debe ser la base de nuestro desarrollo y crecimiento económico, la industria debe de estar presente en toda actuación de carácter económico. Ya hablemos de fiscalidad, de financiación, de comercio exterior, de transición energética, de cambio climático, de cualquier cosa que se hable, la industria debiera de estar presente. Me van a permitir que estos temas, que son amplios, claro, si los abordamos todos, no nos centraríamos. Pero yo me voy a centrar, si me permiten, en cuatro temas claves o más importantes que entendemos desde mi organización. La primera parte es que nosotros creemos que hay que desarrollar un entorno amable, un entorno favorecedor para las industrias. Por ello, creemos que el desarrollo de las infraestructuras y de equipamientos, entendido en el sentido amplio y considerando todas aquellas que favorecen y mejoran la logística de las empresas, los transportes, el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero también algo que yo creo que no está mucho en el debate y sería muy importante, a la gestión de la energía, a la gestión del agua y a la gestión de los residuos. Materias muy importantes en estos momentos en todo lo que hace referencia a la industria. Creemos también que hay que poner en marcha fórmulas que permitan mantener un esfuerzo inversor. Nosotros creemos que debiera estar siempre por encima de los diez años, tanto en nuevos proyectos como en el mantenimiento de los existentes, para contribuir y homogenizar el nivel de infraestructuras en todos los territorios, contribuyendo a reducir esa polarización de la que antes hablaba. El segundo aspecto, que quiero hacer especial relevancia de él también, es el acceso a la energía. No podemos, como país, seguir sin que no disponemos de un marco energético estable, predecible, sostenible en lo ambiental y en lo económico. La regulación y el coste energético no pueden poner en riesgo la competitividad de nuestras empresas. No pueden poner en riesgo la planificación que tienen que poner las industrias y no pueden poner en riesgo las inversiones de las empresas. Aquí el ejemplo más claro, lógicamente, es nuestra industria electrointensiva, que no puede seguir en inferioridad de condiciones respecto a países de nuestro entorno. Y quiero resaltar que ansiamos ya la publicación del Estatuto de la Industria Electrointensiva, pero un estatuto que realmente responda a los problemas que tenemos en la industria. El tercer aspecto que quiero desarrollar, si me permiten, es lo relacionado con la investigación, desarrollo, innovación y la digitalización. Nadie negará que son elementos muy relevantes, y tampoco nadie negará que es preciso aumentar el gasto público y el gasto de las empresas para que asuman un mayor protagonismo inversor. Pero muchas veces, al hablar de este tema, olvidamos la segunda ahí, innovación. Porque hay muchas empresas que nunca van a investigar, que nunca van a desarrollar, por diferentes motivos. Sin embargo, todas las empresas pueden innovar, sin excepción. Todas pueden y deben innovar, el modernizar sus procesos productivos, en sus métodos de gestión, en sus formas de comercialización. Eso sí está al alcance de todas las empresas. Y para ello, nosotros creemos que es importantísimo hablar y fomentar la cooperación empresarial. Algo similar ocurre cuando hablamos de digitalización o de industria 4.0. Conceptos como el Internet industrial de las cosas, sistemas ciberfísicos, el Big Data, la impresión 3D o producción aditiva, que ya son de uso común. En muchas empresas que llevan tiempo adaptándose a estos tiempos. Sin embargo, hay muchas otras empresas que tienen un gran reto, pues presentan dificultades para acceder, como decía antes, a las tecnologías de la información y la comunicación. Y estas son, o debieran ser las que más debiéramos de ayudar. De nuevo, creemos que aquí la cooperación empresarial es básica. Las medidas que se vayan tomando en este campo tienen que dirigirse especialmente a estas empresas. Si no, estaremos, en muchos casos, condenando a una buena parte de la industria al ostracismo y a la desaparición. Y quiero vincular los procesos de modernización de nuestra industria con un cuarto aspecto al que me referiré, la formación y la cualificación de los trabajadores. Vamos a asistir, todos lo saben perfectamente, a un proceso, a una brecha entre los trabajadores cualificados y los que desempeñan funciones básicas, muchas de las cuales desaparecerán. Y la única herramienta que tenemos al alcance es la formación y la cualificación de los trabajadores. Necesitamos, más que nunca, un sistema educativo cualificante dirigido a mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Y hemos de centrar también una parte muy importante en recualificar a los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí es probable que se produzca, por cuestiones de edad con los trabajadores, situaciones donde sea difícil esa recualificación. Pero quiero poner y resaltar encima de la mesa una herramienta que tenemos y que somos ultradefensores de ella, como es el contrato relevo que se puso en marcha ya por este Gobierno anteriormente y que creemos que debe ser potenciado para que esta transformación industrial no deje a nadie colgado, no deje a nadie fuera. Y para nosotros creemos que ese contrato lo cumple las dos opciones. Por una, facilitar la salida de los trabajadores y las trabajadoras al final de su vida laboral. Y por otra, la incorporación de los jóvenes mejor preparados, mejor cualificados y adaptados a las nuevas necesidades o perfiles que necesite la empresa. No podría dejar hablar de empleo. Saben ustedes que nosotros defendemos a la industria porque es un sector que tiene empleo estable, con más derechos, más cualificado y una formación inicial, como decía antes, mejor que otros sectores económicos. No obstante, la crisis anterior, a partir del 2008, la reforma laboral, la han hecho mecha en los trabajadores de la industria. Y además del empleo perdido, ha supuesto y ha precarizado las condiciones laborales de los trabajadores vía sus contrataciones masivas y un cáncer que, permítame que lo diga así, la introducción de las empresas multiservicios en los sectores industriales. Y bajo nuestro punto de vista, los costes laborales no son un problema para la industria en nuestro país. Son otros los factores que ponen en riesgo la competitividad y la productividad. Bien, pues para finalizar, si tuviera que resumir en tres palabras lo que necesita la industria en nuestro país sería voluntad, cooperación y diálogo. Voluntad y compromiso de las empresas y voluntad y compromiso de las administraciones. Cooperación entre empresas, cooperación entre lo público y lo privado y cooperación entre administraciones, que todas, todas tienen competencias en materia industrial. Todas, absolutamente todas, las administraciones de nuestro país tienen competencia. Diálogo. Para nosotros es vital, para la gobernanza de la política industrial, que necesitamos institucionalizar, que vaya más allá de legislaturas. Ya sé que, no lo sé si esto es meterme, pero necesitamos, las políticas industriales no son a corto plazo. Y tiene que haber amplísimos consensos entre ustedes para que esto funcione. Y de verdad surtan efecto las medidas que podamos tomar. UGT FICA, en el tema del diálogo, quiero ir acabando, pero me van a permitir que recuerde algunas cosas y además he traído algunas fotos que me parecen muy interesantes. Nosotros en el año 2016, conjuntamente con la Alianza por la Industria, que creo que además que ha comparecido anteriormente en esta comisión, ya firmamos un acuerdo instando a la elaboración de un pacto de Estado por la industria. En 2017, con el gobierno de Mariano Rajoy, se organizaron unas jornadas, en la que tengo aquí, donde ya hablábamos del pacto por la industria, con el presidente, que participó gentilmente en nuestras jornadas. Fruto de esa jornada, tengo que reconocer que se creó un grupo de trabajo en el Senado para intentar llegar a ese pacto por la industria. Lo que pasa es que luego los avatares políticos, que no les tengo que recordar, pues llevó a que se paralizara. En 2019 organizamos, el año pasado, jornadas sectoriales, donde hablamos de la automoción, de la industria de defensa, de la industria textil, donde participaron, por ejemplo, el consejero de Innovación y Economía de la Junta de Andalucía, que creo que es de Ciudadanos, participaron y coincidían en el diagnóstico. Este mismo año, en el mes de enero, hicimos unas jornadas donde ya hablábamos de salvar la industria, de la grave situación que teníamos en la industria, donde participó la ministra de Industria, Reyes, donde participó el Lendacari, donde coincidimos, de verdad es que coincidimos en las conclusiones y en que había que tomar medidas. Es decir, que nosotros creo que hacemos, o hemos hecho, o hemos mostrado nuestra inquietud por la situación industrial desde hace mucho tiempo como organización, como Unión General de los Trabajadores. Pero bien, me van a permitir ya, para finalizar, que decirles, que creo que ustedes lo verán también, lo que están haciendo otros países, lo que están haciendo Francia, Alemania principalmente, u otros países, con el denominado término este de reconstrucción. Y es que, al flexibilizar, como han flexibilizado las medidas, la Unión Europea, digo de ayudas a las empresas, porque antes siempre la Unión Europea ponía trabas a ciertas acciones por parte de los países, lo que están haciendo es refundar, lo que están haciendo es transformar y lo que están haciendo es modernizar sus sectores industriales. Eso es lo que están haciendo estos países. Y nosotros, que partimos de un déficit ya en comparación con ellos, creo que no podemos separarnos más en este momento. Al contrario, debiéramos aprovechar este momento para que, con esa flexibilidad que ha introducido la Unión Europea, tomemos medidas, hagamos políticas que favorezcan el que nuestra industria se modernice, se transforme y consigamos una mejor industria para nuestro país. Desde nuestra organización, les decía ya en anteriores jornadas que hemos hecho, hemos acuñado un eslogan, que yo les invito a sus señorías y a todos los grupos parlamentarios que se unan a ellos. Y es nosotros que salvemos la industria en nuestro país. Me parece muy importante y creo que ya esta pandemia, si había dudas, lo ha puesto más en boca de todos y como más necesario que apostemos por el sector industrial en nuestro país. Muchísimas gracias y espero que así sea.